Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura de la Nueva en YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre Disney Dreamlight Valley y cómo conseguir los drops de Twitch. ¿Y qué significa esto? Bueno, son cosas de regalo que nos dan para el juego. Y las podemos canjear simplemente mirando streams de otras personas que juegan Disney Dreamlight Valley a través de la plataforma Twitch. Ya les cuento todo cómo es y cómo se hace para conseguirlos. Primero que nada y más importante, ustedes necesitan tener una cuenta, estar registrados en la plataforma Twitch, que es algo similar a YouTube, pero que simplemente se dedican a hacer streamings. Como en una época nosotros tuvimos el canal de Twitch abierto, donde yo todos los días hacía directos de distintos contenidos a los que hacía acá en YouTube. Incluso hay videos que yo hice allá en vivo y subí acá en YouTube para que queden, como por ejemplo La Hermandad Nubea y alguna otra cosita más que después, como les decía, subí acá al canal de YouTube. Además de eso, lo otro que precisan es tener el juego Disney Dreamlight Valley. Como ustedes saben, este juego aún está en acceso anticipado y se puede conseguir en este momento solamente comprando algunos de sus paquetes de fundador que cuestan dinero real. Pero más adelante, y todavía no hay fecha, simplemente han dicho que en el 2023, este juego va a salir gratis para todos. Así que, bueno, hay que esperar o comprar el paquete de fundador. Nosotros lo tenemos desde septiembre del año pasado, que fue cuando salió. Y la verdad, le hemos sacado un montón de provecho, jugamos un montón. Incluso yo jugaría más si no tuviera que sentarme realmente como a grabar para hacer los videos para el canal, ¿no? Para mostrarles a ustedes el contenido. Si fuera por mí, en cualquier momento me siento un ratito y juego y avanzo en misiones. Pero no, yo les quiero mostrar como una especie de guía para que ustedes vean cómo evoluciona en el juego. Entonces, bueno, cada vez que juego es siempre para grabarlo para ustedes. Pero volviendo al tema, ¿cómo conseguimos cosas gratis? Bueno, en la página web de Disney Dreamlight Valley, en su sitio oficial, yo se los voy a compartir por acá. Acá estoy en el sitio web oficial y en el apartado de noticias es donde ellos nos mantienen informados justamente. Al igual que en las otras redes sociales oficiales del juego, pero acá es donde está como la información bien completa, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, por ejemplo, en Instagram, que avisan que hay nuevos drops de Twitch, entran a ver en qué fecha se pueden conseguir. Y si quieren saber cómo y a través de qué canales, lo pueden ver acá en esta información. Por ejemplo, la primera vez que hicieron esto fue en abril, que anunciaron que iba a haber drops de Twitch y vamos a poder conseguir gratis de regalo para nosotros en nuestro juego estos cuatro ítems, que son unas orejas de Mickey Gamers, una laptop gamer, una silla gamer y un cangurito, un buzo gamer. Todo era justamente con temática gamer porque Twitch, esta plataforma, hace stream como que principalmente de juegos. Ahora ya no tanto, en los últimos años hay streams de lo que sea, pero es una plataforma que concentra muchos jugadores en vivo. Pero vamos a lo que hay actualmente. En este momento, la noticia fue la semana pasada que iban a dar nuevos drops de Twitch, que son estos cuatro ítems. Tenemos una computadora como de escritorio gamer, una mesa gamer, unos auriculares, audífonos gamer y una mochila gamer. Como ven, por ahora sigue todo como esta temática muy gamer. Tal vez más adelante, cuando salgan nuevos drops, tienen otra temática, ¿no? Pero ahora sí, todo tiene este look así negro con luces LED de colores, como que todo lo que un streamer quiere, ¿no? Tener todos sus accesorios así coloridos, el fondo, con tiras LED y luces y cosas, ¿no? Entonces, en esta ocasión en particular, nos dice Disney Dream Live Valley que vamos a poder conseguir dos paquetes diferentes. Uno contiene los auriculares gamer y el escritorio. Y se va a poder conseguir mirando nada más que 60 minutos de un stream en Twitch que esté jugando Disney Dream Live Valley. Pero no cualquier streamer, sino que tiene que ser uno de esta lista que aparece aquí a continuación. Que son un montón, son como 20. Lo único malo que tiene es que yo al menos no encontré ninguno que estuviera en español. Lamentablemente, son todos en inglés. Incluso encontré como tres en francés. Y bueno, fui entrando uno por uno y bueno. Me quedé mirando a la persona que más me agradó. Solo estando ahí mirando, ni siquiera es necesario seguir a esa persona. Si quieren hacerlo, por supuesto, está buenísimo porque es una forma de apoyar a ese streamer. Así como en YouTube, ustedes se suscriben al canal. Ahí también pueden seguir a esas personas que están jugando en vivo y apoyarlos. Entonces, además de ver los 60 minutos, también nos dice que esto vale solo para el 19 y el 20 de mayo. Entonces, este ya pasó. Yo ya los conseguí. Ahora les voy a mostrar en pantalla cómo se ve en Twitch. Y por otro lado, tenemos este segundo paquete que también es la misma consigna. Mirar 60 minutos de algún canal de la lista que les mostré recién. Pero esto es entre el 21 y el 22 de mayo. Y lo que nos dan acá es la computadora de escritorio gamer y la mochila. Además de esto, lo que tenemos que hacer para poder reclamar estas recompensas es conectar la cuenta de Twitch, en donde estamos registrados y miramos a los streamers, con nuestra cuenta del juego de Disney Dreamlight Valley. Y acá pueden ver que dice pasos para reclamar. Entonces, básicamente es entrar a este link que aparece por acá, que yo ya lo abrí acá. Y dice que nos tenemos que loguear en nuestra cuenta para activar los drops de Twitch y reclamar estas recompensas en nuestro juego. Esto es súper fácil porque ya estamos registrados y solamente tenemos que loguearnos. El primer paso dice Twitch account, nos tenemos que loguear acá en este botoncito. Ingresamos nuestra cuenta de Twitch y cuando tengamos eso pronto, nos va a decir el paso 2, se va a activar. Dice Disney Dreamlight Valley account, también entramos al botoncito que va a estar en amarillo, que dice login. Y ahí lo vinculamos con la plataforma en la que nosotros jugamos, Disney Dreamlight Valley. Que en mi caso, por ejemplo, es con Epic Games, pero puede ser con Steam o alguna otra plataforma. Les comparto por acá al lado la grabación de pantalla que hice desde mi teléfono. Cuando el otro día entré a mi cuenta de Twitch y me puse a mirar a algún streamer que estuviera jugando Disney Dreamlight Valley. Pero recuerden que no puede ser cualquiera, tiene que ser uno de ese listado. Por ejemplo, si yo me pongo a jugar en Twitch y ustedes me miran, no les van a dar nada. Lamentablemente, porque yo no soy parte de esos streamers que están participando para dar estos drops gratis, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, tiene que ser alguien del listado de la web de Disney Dreamlight Valley. Cuando entramos a Twitch, tocamos ahí en nuestro ícono, vamos a donde dice drops y recompensas. En todas las campañas les muestra todos los juegos que en este momento ustedes pueden entrar a conseguir recompensas, ¿no? Regalos gratis. Acá entramos al de Disney Dreamlight Valley y nos muestra la información de qué día, qué horario y cuáles son las recompensas, ¿no? Más abajo les explica todo e incluso dice algunos de los streamers que pueden ver. Pero en el listado de la web del juego es una lista mucho más grande de esta que aparece acá. Entonces yo entré al canal de una streamer que ya estaba siguiendo porque en los drops anteriores que hicieron ella también estaba participando. Y incluso sale ahí el cartelito drops de Twitch, obtén recompensas al ver a Lady Brittany jugar Disney Dreamlight Valley. Entonces con eso nos aseguramos, sabemos que realmente esto mirándola nos va a dar estas recompensas, ¿no? Si ustedes vuelven a su perfil a drops y recompensas van a ver que ahora salen que están en progreso. Dice Gamer Desk 1% de una hora, Gamer Headphones 1% de una hora. Porque estos son los del primer paquete que íbamos a poder conseguir los días 19 y 20. Debajo aparece Gamer Desktop y Gamer Backpack que son los otros dos ítems que se habilitaban los días 21 y 22. Yo acá entré a chequear otra vez en mi perfil y como ven ahora dice 60% de una hora. Eso pueden ir fijándose si quieren, si no, mientras miran el stream incluso les va a salir un cartelito de que ya pueden reclamar esa recompensa, ¿no? Cuando ustedes se den cuenta que ya hace 60 minutos que están mirando el stream, pueden volver ahí a drops y recompensas. Y ahora les sale el botón que dice reclamar ahora en cada uno de estos ítems. Si reclaman uno les va a agregar el otro también. Y incluso dice abajo cuenta del juego conectada, ¿no? Como que esto asegura que hicimos bien el paso en la web de Disney Dream Live Valley de conectar las cuentas, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que hacer para poder conseguir estas cosas gratis en nuestro juego. Va a estar bueno porque no tenemos que invertir dinero real ni dinero del juego ni hacer cosas raras. Es simplemente entrar, asociar las cuentas. Y está bueno también que dan a conocer a diferentes streamers de Disney Dream Live Valley. Lamentablemente en esta ocasión y en la primera vez que se hizo, los streamers eran todos en inglés o en otro idioma. Y eso es lo único malo, ¿no? Pero si a ustedes no les molesta ver gente que habla en inglés, por ejemplo, pueden apoyarlos. Es una forma de darlos a conocer a ellos. Apoyar el juego, apoyar al streamer, seguirlo. Y después ya le queda ahí en Twitch por si ustedes lo quieren seguir mirando, ¿no? Y ahora entré a mi juego para mostrarles como el paso final. Qué es lo que hay que hacer para realmente estos ítems poder usarlos en nuestro juego y ya tenerlos como nuestro inventario, ¿no? En cuanto ustedes entran en el juego, siempre aparecen en la puerta de su casa. Y como ven acá en el costadito tenemos un buzón. Hay cosas que ya nos han dejado en este buzón. Cuando aparece arriba el cartelito de carta es porque hay algo que nos dejaron ahí y podemos entrar. Y como pueden ver acá también nos dan algunas noticias a través de estas cartas que dejan en el buzón. Y justamente está esta de los drops de Twitch. Dice prepárate para conseguir recompensas exclusivas dentro del juego. Viendo una emisión que participe en la promoción en Twitch. Estate pendiente de nuestras futuras campañas para asegurarte de no perderte ninguna de las recompensas exclusivas dentro del juego. Escanea el código QR que aparece abajo para vincular tu cuenta de Twitch a tu cuenta de Disney Dream Live Valley. Esto los va a llevar seguramente a la web que les mostré hoy para que ustedes hagan la conexión entre las cuentas. Y dice no te olvides de reclamar tus recompensas del juego en Twitch antes de que termine la campaña. Visita el sitio web oficial para obtener información adicional que es todo lo que les mostré hoy. Y acá en el costadito tengo otros dos sobres como que están sin abrir ¿no? Entonces dice tu recompensa de drops de Twitch. Este es el segundo paquete de ítems que dice gracias por participar en nuestra última campaña de drops de Twitch. Aquí tienes tu recompensa dentro del juego por lograr uno de los objetivos. Y dice reclamar y además dice que expira en 179 días. Si ustedes no entran al juego antes de este tiempo límite después ya no los va a dejar reclamar estas recompensas por más que lo hayan hecho ¿no? Pero seguramente ustedes entren enseguida a reclamarlo como yo. Y ahí quedó pronto ya sale reclamada en el botón así como en gris. Y hacemos lo mismo con el otro paquete que era los auriculares y el escritorio. Ya quedó reclamado. Si vamos al armario voy a poner acá todos y voy a lo último. Les muestro. Acá están los ítems de ahora que es la mochila gamer. Ahí me la coloqué. Y los cascos de gamer que no sabía yo dónde iban pero ahora veo que se los colocó acá como que colgados del cuello ¿no? Está re bueno. Y ya que estoy les voy a mostrar los otros dos que fueron la primera vez que hicieron esta campaña de Drops de Twitch. Que es este cangurito gamer y orejas de Mickey Gamer. Puse el juego de día para poder mostrarles bien el look. Miren qué genial que está. Los auriculares ahí colgados del cuello me encantaron la verdad. Ahí está la mochila. Son estos cuatro los que venimos consiguiendo desde la primera campaña ¿no? Y también les voy a mostrar en mi inventario que yo aún no los coloqué pero es un buen momento para hacerlo. Dentro de todos acá les voy a mostrar los muebles. La silla gamer fue también de la vez anterior. El ordenador portátil gamer. Y las cosas de ahora son el escritorio de gamer. Y la mesa de gamer. Bueno entré a mi casa como para colocar esos artículos. Y acá ya está muy lleno. Incluso tengo una cama en mi living. Y me parece que puede ser hasta un buen momento para jugar un poquito y ampliar mi casa. ¿Qué les parece? Vamos a hacer acá añadir una estancia. Vamos a hacer una grande. Cuesta 3.000. Vamos a desbloquear. Y le vamos a poner... Sala gamer. Vamos a ponerle sala de stream. Sala de stream. Listo. Ahí está. Y ahora entonces... Ahí está. Miren. Tenemos una nueva puerta. Me vino bárbaro esto. Bueno, va a estar así súper vacío. Pero vamos a decorar esto lindo después de a poco. En este momento solo voy a poner para que ustedes puedan verlos las cositas nuevas que les decía recién. Vamos a empezar por el escritorio. Está bueno. Está bueno porque tiene todas las luces así bien gamer como lo dice. Vamos a poner acá la compu. Y lo otro que tenemos es acá la silla gamer. Oh, está bueno. Tremendo look. Tremenda onda le da a la habitación. Y creo que no me va a entrar así que lo voy a mover acá para poder poner ahí en este momento al menos. Después lo cambio a otra mesa capaz. El otro ítem que está acá. Ordenador portátil. Ahí está. Bueno, esos son los cuatro que hemos conseguido desde la primer campaña de Drops. Bueno, me entusiasmé y puse algunas cositas más que tenía por ahí en mi inventario como para darle un toque más gamer y la pintura en la pared y todo eso. Y, ay, quedó buenísimo. Me encanta. Tiene mucha onda. Me acordé que hace un tiempo también en la tienda de Merlin había comprado esta silla gamer que estaba buena y nunca hice nada. Nunca la coloqué. Así que, bueno, así quedó ahora nuestra nueva habitación en Disney Dream Live Valley. Que dije que no íbamos a jugar y terminamos jugando así, aunque sea un poquito. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva para saber cómo se reclaman estos Drops de Twitch gratis de Disney Dream Live Valley y poder usarlos en su juego. Además, si tienen alguna duda, por supuesto, déjenme en los comentarios y los ayudo con cualquier inconveniente que tengan para poder conseguirlos, ¿no? Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! ¡Chau!